Bueno, el cabildo insular de La Palma, tal y como se comprometió hace algún tiempo, elimina la exacción para el combustible, para la distribución de combustible en la isla de La Palma. Y lo hace, como saben, las distintas distribuidores de gasolina en la isla de La Palma tienen que abonar por cada litro que distribuyan dos centimos al cabildo insular de La Palma. Nosotros hemos dicho, hemos dicho por activa y por pasiva hace tiempo y ahora, que el retirar sin más los dos céntimos no iba a suponer absolutamente nada para el bolsillo de los ciudadanos. Es decir, que ese dinero iba a quedarse en manos de los distribuidores de la gasolina. Pudiera ser que un día bajara esos dos céntimos, pero luego estamos convencidos que iba a incrementarse sin tener en cuenta esa disminución. Por eso, por lo que hemos hecho es una estrategia en cuanto a la ordenanza, hemos modificado esa ordenanza de tal manera que si se cumple con el objetivo que hemos marcado desde esa ordenanza, que durante como mínimo 12 días al trimestre, las distintas gasolineras en la isla de La Palma tienen el precio del combustible, tanto del 98, 95 como diésel, los tienen a una cantidad inferior a la media de Canarias, entonces no tendrán que pagar ese dinero, esos ingresos no tendrán que hacer esos ingresos al cabildo insular de La Palma. Es, digamos, una estrategia para que si ocurriera, como ya está ocurriendo en algunas gasolineras en la isla de La Palma, pues ese dinero al final repercutiera en los ciudadanos. Ese es el único caso, por eso hablamos de una eliminación de la exacción, siempre y cuando se den esas condiciones, no se trata de llegar a liquidar cero al cabildo, se trata de que las distintas gasolineras pongan los precios medios que tenemos en Canarias. Digamos una estrategia para intentar por todos los medios una disminución del precio de la gasolina en la isla de La Palma, de los combustibles en general en la isla de La Palma.